¡Suscríbete al canal! A mí me tenían presionado. Cerrama me amenazó. Pregunte. Hable con la gente que agarraron. Yo saben que lo que estoy diciendo es cierto. Ayúdenme, Cifuentes. Yo sé que usted puede. Porque una cosa es llegar ante un juez como un tipo que quería billete. Y otra muy diferente es llegar como un tipo que la mafia no le dejó otra opción. Alias El Caspa. Alias El Surcido. Como le dije, todos los que trabajan para JJ terminan de esa manera, muertos. Agente, pero usted lo dice como si el mismo JJ los hubiera matado y no. Lo hizo. Él no jaló del gatillo, pero lo hizo. usted y yo sabemos perfectamente que JJ para salvarse es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora, dígame. ¿Qué tanto le importa a Hernando Serrano? Porque él es el siguiente. A ver, ¿a usted qué le hace pensar que a mí me importa un poquito lo que le pase a su turno? No sé. Usted dígame, ¿le interesa? ¿Cómo prefiere ver a Serrano, Cindy? ¿Lo quiere ver con un uniforme como el suyo o prefiere verlo con un balazo en la cabeza? A mí me da igual. Yo una cosa o la otra lo borro de mi lista de narcos que tengo que estar persiguiendo. Señor Velázquez, ¿cuál será esta vez la defensa? ¿Qué dirá? ¿Cuál es su nuevo argumento? ¿Que usted es un hombre arrepentido? ¿Sigue escribiendo memorias o traficar ya no le deja tiempo para hacerlo? ¿Ha decidido confesar algún nuevo crimen para rebajar su pena, señor Velázquez? En estos momentos, Joan Jairo Velázquez, reconocido sicario de Pablo Escobar, entró a su audiencia de imputación de cargos en la que se le acusa de tráfico de armas y de drogas. Su señoría en esta carpeta encontrará de usted la confesión que hicieron los miembros de la organización, de la red que maneja el señor Joan Jairo Velázquez. Igual manera quisiera que escuchara y tuviera en cuenta los testimonios consignados en este CD. Es indudable que nos hubiera gustado mucho también contar el día de hoy en esta sala con la presencia de nuestro testigo, pero por obvias razones de seguridad preferimos utilizar este medio. Esta no fue ni la primera ni la última vez que Joan me utilizó. Yo llevo a la cárcel capital mandada por él. Un billete, armas. En una oportunidad él quiso que yo llevara droga, pero pues eso sí no lo hice. Y es que ellos manejaban las cosas como querían, hacían lo que se les daba la gana. Y los guardias ayudaban. Eso sí, pues no es nada nuevo, no. Don Jairo estuvo implicado en la muerte de Gabriel. A lo que voy, señora juez, es que las pruebas presentadas deberían ceñirse a las formas establecidas. Y muchas de las pruebas que el señor fiscal acaba de presentar deberían ser consideradas inválidas pues fueron obtenidas violando el debido proceso. Lo que el señor fiscal anexa son grabaciones ilegales entre mi defendido y su abogado. Un momentico, su señoría, disculpe. El abogado del acusado en este momento, el día de hoy, es prójugo de la justicia, acusado del delito de narcotráfico. Usted mismo lo ha dicho, acusado. Eso quiere decir que mientras al señor Serrano no se le efectúe un juicio pertinente o no se le emita una condena, debe ser visto como lo que actualmente es el abogado de mi defendido. Su señoría, esto es ridículo. Señor fiscal. Según mi argumento, no solamente quiero pedir que las pruebas presentadas por la fiscalía sean declaradas nulas, pues se tratan de conversaciones que provienen de grabaciones ilegales de mi defendido y su abogado, sino que además se le abra una investigación a la fiscalía. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? A la fiscalía y a todo aquel que estuvo implicado en esta investigación, pues queda claro, señora juez, que con estas interceptaciones ilegales se le está violentando el derecho a mi cliente a la privacidad y a la defensa. Cindy decidió cooperar. ¿Sí? ¿Y dijo dónde está Serrano? No, pero nos dio una serie de direcciones donde puede estar escondido. Esta vez vamos a hacer las cosas bien, como debemos haberlas hecho desde el principio. La primera vez he hecho... Ustedes dejaron escapar a Serrano y ese era el objetivo. Así que quiero que visiten todas esas direcciones. Quiero saber entradas, posibles salidas, lo quiero saber todo. Según Cindy, Serrano tiene un esquema de seguridad muy sencillo porque está profundo. Así que tomen en cuenta que todas las visitas que hagan seguramente los van a estar observando. Y otra cosa más importante, únicamente los que estamos en esta sala tenemos acceso a esa información. Así que si fallamos, se abre una investigación. ¿Queda claro? Ok, señor. Let's go. Después de haber escuchado atentamente los alegatos de las partes de este proceso y teniendo en cuenta la legalidad de los elementos materiales probatorios entregados por la fiscalía, declaro al acusado culpable de los cargos. En esta medida, el señor John Jairo Velázquez desde este momento pierde todos los beneficios obtenidos durante su tiempo de presidio por trabajo y colaboración con la justicia. Y se suman a su condena 20 años más de reclusión intramural. Se levanta la sesión. No tenemos que hacer algo. No, no hay nada que hacer. Lamentablemente se agotaron todos los recursos y lo más seguro es que ahora venga algo peor. Si eso yo lo sé, estos perros me quieren extraditar. Sí, lo siento mucho, hice todo lo que pude. No, no hiciste todo. Si vos me hubieras escuchado, me hubieras hecho caso, hubieras hablado con la gente que te dije que hablaras, esto no me estaría pasando. Pero tu hijo de puta arrogancia pública, la que todavía no te sabe limpiar el culo me está terminando de hundir. Lo que lo está terminando de hundir es que usted a pesar de estar en la posición que está, se sigue creyendo intocable. Le deseo suerte. Espérate, vení, no. Espérate, hablemos con la fiscalía. ¿Y de qué vamos a hablar con la fiscalía? Yo todavía tengo cosas que les pueden interesar. ¿Cosas sobre qué? Cosas, cosas. Sí, sobre el cartel de Medellín, sobre Palos Cobar. Eso es historia patria, John Jairo. Eso es un tema sepultado. Tengo videos, tengo nombres, tengo rutas. Todo eso ellos ya lo tienen. La prueba son los 20 años a los que lo sentenciaron. Lo lamento mucho. No se te nota, no se te nota mucho. Ana María, le pedí que viniera porque quiero hacerle un reconocimiento a su capacidad, a su talante para no dejarse engañar por JJ. Me sorprende. Muchas gracias, señor fiscal. Sí, siempre le hago caso a mi intuición y mi intuición me decía que ese hombre seguía delinquiendo. Ojalá todos tuviéramos una intuición tan destaruda como la suya. Si eso hace parte de la vena de periodista. En todo caso, gracias a sus investigaciones y denuncias, la fiscalía hoy en la audiencia estuvo más preparada de lo que jamás hubiéramos esperado. Me alegra escuchar eso, señor fiscal. Lo que sí lamento es que no hayamos podido demostrar la culpabilidad de JJ en el asesinato de su padre. Nada es perfecto. En todo caso, quiero ver este triunfo que también es suyo, Ana María, como un reconocimiento a la memoria del doctor Bernardo Solosabas. Por ahora. Vixen, tenemos informe del grupo de avanzada. ¿Qué dice? Ubicarona Serrano. ¿Tenimos confirmación visual del objetivo? No. ¿Entonces? Ese tipo no se le despega nunca. Fue el que en la hora de la redada escapó con él. Usted dirá. que dentro de poco le entregan la visa para los Estados Unidos. Espero tener el tiempo suficiente para convencerlo que quiera pasar el resto de su puta vida en una cárcel de los Estados Unidos y los generalistas. Perro. Lo que yo necesito es que me ayudes a salir de acá. Será empacando la maleta, amigo, porque cómo más lo puedo ayudar. Yo necesito que hables con el secretariado. ¿Y a usted qué le hace creer que un tipo como usted le va a importar al secretariado? Pues les puede importar y mucho porque yo tengo unos dolaritos para aportar a la noble causa. ¿Sí me entiende? Usted les puede decir que son de ellos. Nosotros no prestamos ese tipo de servicio que usted está buscando. No me vengas con esa maricada ahora. Con esa plata ustedes pueden hacer lo que quieran. Se pueden comprar armas, propaganda. Vos te puedes quedar con una buena tajada. Sí. ¿Y usted cree que yo lo voy a ayudar con eso? Pues yo creo que vos me podés ayudar con eso. Usted no fue el que me dijo a mí que las alianzas en la cárcel no servían para ni mierda cuando le fui a pedir ayuda con mi mena. Entonces, coma mucha mierda. Amigo, yo lo sé, me cogió en un mal momento, ¿yo? No soy bueno. No es justo. No es cierto. No es cierto. Amorosa camarada Sé que estos son tiempos difíciles para ti Pero te pido que seas fuerte Querías luchar desde el Congreso Pero el destino dispuso que fuera desde la clandestinidad Son los sacrificios que debemos hacer por los cambios que queremos en este país Soy tuyo, compañera G ¡Gracias! Hay un par de hombres vigilando la zona Estén muy atentos Aborten, aborten ¿Qué pasa? Unos carros están llegando al objetivo ¿Qué está pasando? Son los mismos tipos de la otra vez Quiero saber quiénes son Y qué carajos están haciendo aquí Sí Ey, señores Qué bueno que vinieron ¿Qué onda? ¿Qué tal todos? ¿Bien? Excelente ¿Todo bien? Sí, sí, sí Esperemos que valga la pena el pinche viajecito que necesite pasar Va a valer la pena ¿Será? Adelante, adelante ¿Qué se toman? ¿Huisquisito? ¿Tequilita? ¿Qué nos vas a invitar, pues? Lo que quieran Dale Por el placer de tenerlos acá, señores Salud Dale, pues Perro Bueno, yo sé que Sus socios en Colombia han tenido problemas grandes por parte de la DEA, ¿no? Problemas tan grandes como los que han tenido ustedes Tampoco no Bueno Sabemos cómo la prensa siempre magnifica todo mucho más Claro Pero nuestra organización en este momento mantiene el 95% de la producción Que lo demuestre, patrón Y es así Con nosotros ustedes pueden recuperar el dinero perdido así rapidito No, abogado No, abogado, ¿sabe lo que yo pienso? Yo pienso que ustedes lo que quieren es buscar un salvavidas Porque a su patrón últimamente le está yendo de la chingada ¿Más hora que se les cayó la pinche Alicia aquí en Miami? Bueno, lo de Alicia fue un tropiezo que... que todos tienen, ¿no? ¿Qué organización no tiene tropiezo? Claro Claro ¿Qué organización no tiene tropiezo, cabrones? Chingo No, todas Lo entendemos perfectamente, abogado Y tan lo entendemos que qué le parece si paramos esta pinche plática Y la seguimos cuando los tiempos mejor ¿Qué chingar a su madre? No, señores, a ver, es que a nosotros nos puede ir bien a todos A ustedes y a nosotros y empezamos a trabajar Ya ¿Sabe algo, abogado? Lo que pasa es que a mí no me gusta que me presionen los negocios Qué bien, porque a mí tampoco Pero sabemos que en este negocio el tiempo es oro Por si yo les propongo algo En este momento les puedo enviar un cargamento a un precio muy especial Como para celebrar esta sociedad ¿Y cuál sería ese precio muy especial? Ustedes pagan el transporte, se quedan con las ganancias Y semanalmente le mandamos una carga ¡Ah, chingada! Está con madre ¿El chingón, no? El chingón Aguas, abogado ¿Seguro? Si eso que usted me está diciendo es verdad Ahorita mismo podemos hacer un trato Excelente Excelente, excelente Bien Solamente tengo una condición Hasta que toló la muerca al rabo Salió la chingadera ahí ¿Cuál es esa condición? Su apoyo Para sacar a JJ de las cárceles ¿Todo bien? Sí Todo bien Este es su nuevo ID Y la llave de su nuevo departamento Eso es todo Ya va a ser una mujer libre Ya va a poder salir a disfrutar Su nueva vida ¿Sabe una cosa, agente Dixon? Hace un momento estaba pensando que No quiero que llegue el día En el que yo me despierte Y me dé cuenta que Todo esto era muy bueno para ser verdad No, pero si es verdad Si usted cumplió con su parte del trato Nos entregó a Serrano Y esa es la recompensa por todo lo que hizo Déjeme, le hago una pregunta ¿Ya agarraron a Serrano? ¿Qué pasó con él? Bueno, él ya no forma parte de su vida Yo ya no estaría preguntando por él Es más, le podría aconsejar que No arriesgue su nueva identidad Y mucho menos por un criminal como Serrano Sí Sí, tiene todas las razones Mejor así Cindy, quería hacerle una pregunta Dígame ¿A usted le podría interesar Trabajar con nosotros como informante? Usted tiene todo lo que se necesita para ayudarnos Agente, lo que pasa es que Yo ya cumplí con mi parte Y usted mismo me lo dijo hace un momento Yo, pues ya soy una mujer libre Así que, por favor Yo prefiero Bueno, ¿y qué piensa hacer ahora que esté libre? ¿De qué piensa vivir? ¿En qué va a trabajar? No sé Algo me inventaré Bueno, pues yo le aseguro que cualquier cosa que se invente No le va a arredituar la misma cantidad de dinero Que lo que le podríamos pagar nosotros Por un par de buenos datos No sé, agente La verdad Esto no es problema suyo Yo voy a ver qué hago Mire La verdad es que los trabajos que Estados Unidos nos ofrece a los latinos Pues es el trabajo que nadie más quiere hacer ¿Qué le parece Si empezamos una vez? ¿Qué me puede decir de esa gente? No mames Desvane huevos con el negocio, compa ¿Cuál negocio? ¿Cómo? ¿Cuál negocio? ¿El negocio que se tiene con Alicia? ¿Cuánto hay? Depende La calidad de información que nos den Pues Tiene que ser muy buena Puesto que usted me está haciendo esta propuesta O si no, no lo haría Hay una buena cantidad de dinero Así que nos estamos entendiendo, ahora sí Plata en mano, culo en tierra Así es ¿Cuánto hay? Nos duele muy bien, Cine Esta alianza nos conviene a los dos Max ¿Cuánto dinero hay en la caja? Tengo que pagarle un informante En este momento está ingresando a las instalaciones de la Fiscalía Alias Don Bernal Uno de los miembros más importantes de las autodefensas colombianas Recordemos que Alias Don Bernal fue jefe de la extinta banda criminal El Águila Al lugar de los hechos han llegado familiares de sus víctimas Y en contados segundos se dará inicio a la audiencia de legalización de su captura Esperando Que hoy mismo sea trasladado Alias Don Bernal a la cárcel capital Ay, 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 nos llegó un nuevo jefe Nos llegó reemplazo, Duan Te voy a decir una cosa, Cisa Puede ser que ese tipo afuera esté acostumbrado a hacer lo que se le dé la gana Pero aquí adentro las cosas son otro preso mío Muerto el comandante Abel, el que mandan esta mierda soy yo Así que Bernal, o llega y acepta el nuevo mando O se jode así de sencillo Para mí que el jodido va a ser otro Si quieres lo pongo adentro a usted Le va a albucear maricas Él es José Jiménez Este señor es Higuera Y el alto es Edgar Yo creo que él es el que los manda a todos ¿Trabajan para Alicia? No, 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 para Alicia no Ellos trabajan para el señor de los aires O bueno, por lo menos eso fue lo que nos dijeron a nosotros Ellos querían hacer cierta presión Diciéndonos que iban a matar a Alicia Y que también nos iban a matar a nosotros Si... Si Serrano no hace un trato con ellos Exactamente Lo que querían era que nosotros les vendiéramos la droga Que en principio se le vendía a Alicia Bueno, a ellos no Al señor de los aires Gracias por ver el video ¿De verdad? No De verdad No No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se trata de la extradición de Popeye. Yo lo sé. ¿Y entonces por qué dudas tanto? Porque solo es un rumor, Ana María. Bueno, un rumor que si llega a ser cierto, ¿te imaginas que nos perdamos esa noticia? No, yo necesito estar ahí. Quiero estar ahí en el traslado, por favor. Pues mira, si eso sirve para que cierres definitivamente el capítulo de este tipo y te dediques a otro tema, sí, dale. Ay, perdón, perdón. 513. Vétenme tus cabrones. Aquí 513. ¿Qué pedo? ¿Qué novedades me tienes? Vemos una caravana de la policía. Parece que se mueve hacia la cárcel. Ok, no me la pierdas de vista, cabrón. Eso es muy importante, güey. 512. ¿Qué me tienes, güey? Vemos movimientos a la entrada de la cárcel. Están redoblando la seguridad. Entendido. 107. ¿Qué me tienes, güey? Hay un operativo de seguridad en marcha en las cercanías del aeropuerto militar. Entendido. Ponte chingón, cabrón. Bueno, señores, pues esto ya está organizado. Encárgate del helicóptero que esté en el lugar donde acordamos. Ya dijo, señor. ¿Se armó la machaca? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Salud! Abogado, no se preocupe por nada, cabrón. Esto está organizado. Lo sé. Échale. Lo sé. Sí, lo te traigo. Sírvele otro a aquel. ¿Más? No. Puerta. De pie. Vivo moviéndose. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le llegó la hora, Jota. Esta misma noche va a traer el placer de dormir en su casa.